Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby Y ahora quisiera tocar la canción de Paul McCartney, No Other Baby No Other Baby No Other Baby